del primer libro de los reyes. Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando. Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los dos bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tu Señor eres el lote de mi heredad. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del Gran Rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré. O no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Gracias. 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 Gracias.